Hola, buen día. Soy la doctora Elizabeth Amograuri, soy médico genetista y neurogenetista. Y el día de hoy quiero platicarte sobre la hipotonía. Los bebés, cuando nacen, obviamente no pueden sostener su cabecita y van adquiriendo poco a poco estas habilidades de sostener la cabeza, de sentarse, de gatear, de poder empezar a caminar. Y tenemos parámetros para saber a qué edades deben de hacerlo. De tal forma que el sostén de la cabeza debe de ser entre los dos a tres meses. Si tu bebé ya tiene tres meses y medio, cuatro meses y estás viendo que no logra el sostén, es muy importante acudir a un médico neurogenetista o genetista para que te ayude en el diagnóstico y además de el médico de rehabilitación. ¿Por qué? Porque si no sabemos la causa y solo nos enfocamos a tratar la hipotonía, muy seguramente habrán cosas que se nos puedan complicar y que podíamos prevenir. Es muy importante recordar que existen más de 10.000 condiciones genéticas. La mayoría no son malformativas, afortunadamente. Y como siempre les he estado mencionando, que las condiciones genéticas, la mayoría no son enfermedades, sino son condiciones humanas que están causadas por la alteración en alguno de los genes. Recordemos que tenemos de 23.000 a 26.000 genes en cada célula y que si tomamos las nuevas definiciones donde incluso los que se consideraban, algunos que se consideraban pseudogénes, pudieran entrar en esto, pues serían hasta 60.000 genes. Entonces cualquiera de estos genes que haya tenido algún cambio nos puede predisponer, nos puede causar estas condiciones genéticas y el problema de las condiciones genéticas es que predisponen a enfermedades, pero en sí la mayoría no son enfermedades. Y entonces la medicina actual, la genética actual, es una parte de la medicina que es predictiva, preventiva. De tal forma que si nosotros determinamos cuál es la causa del retraso psicomotor de tu bebé porque pues no sostiene la cabeza a tiempo o no se sienta a tiempo o no gatea y ya tiene nueve meses, estos pequeños datos es muy importante no dejarlos pasar porque estamos muy a tiempo de prevenir complicaciones que sean prevenibles y de ayudar a tu bebé a que realmente lleve el desarrollo adecuado. Generalmente se les suele nombrar como retraso global del desarrollo o retraso psicomotor, pero hay que saber por qué tiene tu bebé ese retraso psicomotor. De tal forma que si identificas en tu niño o niña esto o en alguno de tus familiares es importante que consultes a un médico genetista certificado. Mis datos de contacto son el teléfono 618-243-5811. Me puedes encontrar también en mi página, es www.odri-neurogenetica.com. También puedes encontrar mi programa de radio internacional que se llama Neurogenetica Médica y Cotidiana que se graba en Radio Claret América con base en Chicago. Y bueno, en el canal puedes dejarnos los comentarios de la información que te pueda resultar más útil para que nosotros como equipo trabajemos para llevarte la día con día y que puedas mejorar tu vida y la de tu familia. Que tengas excelente día. Gracias.